vale chicos muy buenas sean bienvenidos nuevamente yo soy Samy Dover y el día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos con Resident Evil en la última parte vale llevamos nuestro competite llevamos tres espacios vamos y vamos si hay algo más en el baúl que le vamos a llevar perfecto vamos vamos a avanzar la historia vamos a bajar a las alcantarillas chicos esto es Resident Evil y sean bienvenidos vale se va a bajar por acá vale no se puede subir así que ah ya sé dónde es esto ya sé dónde estamos chicos ya no entiendo de qué vale aquí va a salir un nuevo equipo que va a estar vamos a pegar acá necesitamos una manivela circular que no la tenemos nosotros vamos a llegar por el otro lado de Claire vale aquí nos va a salir uno de estos chingaderas de Virgil acá debería haber balas según yo recuerdo ahora el problema es saber que no nos salga nada vale aquí todo bien corre león corre 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 con Claire aquí nos salían esos bichos puede ser que no va a ser el caso me pregunto si el soldado se va a levantar no creo no 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 creo este parece que si se puede levantar la cinta de la US no lo voy a disparar si se levanta bien si no ay mierda joder cabrón no tengo ni como hola amiguito amiguito no se levanta no se levanta mi mirito está muerto vale vamos a ver un objeto cogible por aquí no va perfecto necesitamos una llave vamos a dejar un momento a este para que no se nos acerque debería haberlo cerrado vale bien perfecto fuera tenemos que ir por el otro lado vale coloca esto no nos sirve ahorita vale 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 ahora que mierda mierda seguimos con la hueá cerrada aquí hay algo vamos a ver si el componente electrónico pero no puedo recogerlo eso ya es malo eso ya es malo cuchillo perfecto prefiero llevar el cuchillo antes que la otra cosa no 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 No, 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 no. El cito en la primera cita no. Por favor. El cito en la primera cita no. Por favor. ¿Por qué el tren sigue aquí? Pregunta. ¿Por qué el tren sigue aquí? No debería. Dice el correo de la sede de Umbrella. Dice no dejan de tomar las armas portones. No sé qué está pasando. Pero se oyen disparos y no puedo contestar. Donde estará. Aquí fue donde empujaron a Aida. Hoy ya pasó. No recuerdo bien. Vale. Ajá. Hasta aquí ya. Debería tener mi baja. Pero no recuerdo en este momento. A ver. Cambio hojita. Porque seguramente hay algo interesante ahí. Voy a bajar por aquí. Tendría que volver a subir. Así que no. Aguantéme un segundito, chicos. Voy por mi libretita. A ver, chicos. Parece que la continuación es SZF. Según mi libretita. Exacto. En la segunda parte. Uy. Balitas de Magnum. Perfectas para Birkin. Creo que es todo lo que hay que decir. Vamos a bajar. Aquí se baja. Y se baja al revés. Vale. Aquí empieza el problema. Esta es la misma donde llegó... Este, ¿cómo se llama? ¿Cómo suena? Sí. No te va a gustar nada. Venga. No te va a gustar más. Cuando sepas que hay allá. Que todos sabemos que hay allá, ¿verdad? El cassette. Voy a usarlo. Vamos a verlo. A ver si aparece algo distinto. Que no creo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ven aquí, monstruos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las ratitas transmitiendo el virus. Y adiós, hermanito. Esas ratas lo han esparcido. Sí. Han sido ellas. Cogemos esto. La podemos grabar aquí. Podemos liberar la puerta. Vale. Perfecto. El mapa. Muy importante. Nos va a servir. Los alfiles. Desbloqueo la puerta del área terminal. Dice. He perdido la cosa que indica cómo desbloquear la puerta del área Uri durante el caos del último trabajo. Sé que tiene que meter un chifre en cáterna, pero si alguien recuerda dónde iba cada uno, que se enrolla y compártelo con el sol. Dice. La torre está cerca del caballo, pero no encara la reina. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Aquí va aquí en el alfiles. Ese no hay problema. Ese déjalo ahí. Perfecto. Dice que... La torre está cerca del caballo, dice. Pero no encara la reina, dice. El reino está al lado de la reina, dice. Pero encara el caballo justo al final. El caballo no obedece a su marca. Aquí va el caballo. Entonces, ¿es así? ¿Cuál es la ficha de esta? Este es el alfiles. Dice la torre está cerca del caballo, ok. Pero no se encara la reina. El reino está al lado de la reina, pero encara el caballo, dice. Entonces este va acá. Los que van cambiados son el rey y el caballo. Aquí va la torre. No parece que aquí va la reina. Bueno, ya lo voy a buscar nada más que lo tenga. Obviamente no puedo pasar por acá. Obviamente. ¿Vale? Como no podemos pasar por ahí. Tenemos que ir hacia acá. Ahí ya tenemos un zombie. Que nos va a estar jodiendo. Bajamos la palanca. Ya no lo podemos volver a subir. Vamos avanzando. Hacia acá. Porque hacia el otro lado está el papurri. Escogemos lo que hay acá. La herramienta que nos sirve. Nota de Clevis. ¿Qué dice? Dice. Nota de Clevis. León. Yo tengo que dar un rodeo para ayudar a una niña que he encontrado. Si no la salvo, no quiero ni pensar lo que ocurría. Sigue tú. Ya casi estaré fuera de la ciudad. No te preocupes por mí. Lo conseguiré. Lo prometo. Pulsera ID requerida para acceder al tranvía. No. ¿Tú crees? Ni hasta asusta esa madre. Pulsera recibo. Porte de atrás. La caja. Caja fuerte. Ignite jugadís. Me siento que lo ha sido entregado en la habitación específica en el periodo. Caja fuerte. Ignite la caminación. Este es el primer noticia en el portal. La caja de corda. Borrola. La caja de puente. Igual. Hasta no hay pelo. ¿Cuántas balas tengo? Tengo poquita. No sé si es suficiente para matar a ese sombra. Sin ningún problema. Voy a regresar por aquí. Así que tengo que matarlo. A ver hermanito. Ven acá. Lo siento por ti. Pero. Fuera. No pienso arriesgar. Combinar. Combinar. Vale. Dos. Doce. Ocho. Dos. Dos. Doce. Ocho. ¿Vale? Ahora sí estás hablando mi idioma, León. ¿Vale? Vamos a guardar. Bueno. Voy aquí a dejar esto. A ver. Necesito espacio porque allá va a haber espacio. Voy a matar un poco de zombi. Porque. Voy a bajar y voy a encontrar más bichos esos de aquel lado. Necesito espacio para venir allá. Y va a ser un problema si no los mato. Lord Inflam, ven. Ah, vienen los dos. Perfecto. Júntense. Lo siento, amigo, pero. Mierda. No deberías pararte. Vale. Ahí viene. Sabía que estabas vivo, así que. Mierda. No puedo apuntarle. No apuntarle, pero no puedo. Ahí viene. Vale, ven. Vale. Este pedazo de imbécil también se me va a levantar. Este la última vez me quitó mucho. Así que. Ahora, amigo. Esta vez no. Vale. Vale. Vamos a guardar esto. Esta vez no, amigo. Vamos a guardar porque vamos a ir para allá a buscar todo ese esmadre. La primera vez nos vamos a pasar tranquilamente, así que no nos vamos a preocupar. Voy a llevar las suficientes, este, flash. Para que no tengamos ningún problema y voy a dejar varias cosas, ¿vale? Primero que nada, esto, ¿vale? Guardado. Esto por sin emergencia. Esto guardado. La escopeta. No es que la necesite mucho. El peor de los casos creo que... Creo que con dos de estas lo puedo hacer, ¿vale? Con dos de estas lo puedo hacer. Y ya voy a dejarla grabando. ¿Cómo sale? Si necesito más, pues ya. Ya veremos, chicos. Esa parte es rápida, no hay tanto problema. Vamos a ir por el arma que tiene dos espacios y de ahí vamos a regresar. A ver qué rollo, ¿vale? Vale. Vamos a dejar esto. Es básicamente lo mismo de Claire. Uno de estos probablemente lo usemos, así que la voy a llevar. Esta herramienta es para, si no mal recuerdo... Este es para entrar al ascensor del despacho. Uy, ¿y ascensor del despacho? ¿Alcensor del despacho? ¿Dónde era eso? No recuerdo. Pero debe de servir. Hacia acá es donde estamos. Quiero ver qué hay en el ascensor del despacho. Me mata la curiosidad. ¿Ascensor del despacho? Ah, creo que es donde... Creo que ya sé dónde. Vale. Vamos. Aquí hay cosas. O eso dice. Hay una granada. Perfecto. Hay más cosillas aquí. Hay más cosillas aquí. Hay más cosillas aquí. Ahí se escondió. Son despachos que había aquí arriba. Ah, ya, ya, ya. Ya sé qué es lo que hay. Vale. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Voy a entrar, ¿no? Puede ser bueno y no, buena idea Dejarnos entrar, voy a intentar Vale Ven acá No pasa Vale ¿Esa es el tratamiento de agua? ¿Por qué está encerrada? ¿Por qué está encerrada? Ni idea, huevón, ¿por qué está encerrada? Vale, bien No, no, se va Me dio por lo que necesitaba, así que Lo demás es pan comido Película Vale, vale Adiós Agarrá ¡Vamos! ¡Vamos! Sale bien. Interesante la llave. Vertebra no la abrí. ¿Y ahora? Un montón de cosas que he llevado. Mierda. Tendré que regresar. No hay de otra para allá, no he guardado así que... Allá fue. Ah bueno, pero puedo dar la vuelta. Ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Creo que se puede dar la vuelta. No tengo un poquito de guardado así que no pasa nada. Hay cuartitititititito de guardado. Esta pieza es la de la torre. La torre está al lado de aquí. Si no mal recuerdo, la torre está cerca del caballo. La torre es aquí. Y ya está. Debe ser arriba. Pero para subir arriba, necesito bajar. Salir por aquí. Bajar. Subir por acá. Y aquí tengo un pesado. Vale, pues entonces tendremos que matar a los bichos de eso. Bueno, primero voy a coger lo que tengo que coger, ¿vale? Ya ve. Ya ve. Esta nunca supe por aquera. Ya ve de las puertas, de una sección de las puertas. Estaba la del caballo. Esto es para las puertas esas. Me queda una. Tengo que hacer esto bien. No voy a tener problemas. Vale, voy a meter otra. Vamos a pegar. Cone. Esto lo voy a borrar. Ya ve las cloacas, no las necesito. Vamos. Vamos a recuperar la parte de allá Y luego vemos que pedo con lo de las clases Lo voy a investigar solo Después sin grabar porque no tienen caso que vaya hasta allá Estúpido, ya estaría Nada más por conseguir las cosas Otro espacio Bien Digo la madre esa porque probablemente me la voy a necesitar Es que acá hay un arma Hay dos espacios Hay varias cosillas allá Entonces es buena idea Conseguirla Ya sabemos que aquí nos van a salir los bichoringos Y hay que esquivarlos ¿Se ponen a esquivar? Sí La respuesta correcta es sí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No pasa nada, solo me han tocado. No pasa nada, todo tranquilo. Una planta. Curiosamente no me ha hecho daño. Curiosamente. Lo puedo abrir. Se puede entrar por aquí bien. El rey. Tengo aquí a quien al rey. Pero si muevo al rey. Tengo que moverlo, parece. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 No está mal, voy a tener que hacer una bomba Dios Y eso si lo mato Sí, sí, ya sé que lanzaría más químico Agárralo 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 aquí tengo los enchurches vamos a curarnos perfecto y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!